Tres pilares. Primero, presentamos para los dos quintiles más pobres del Uruguay, los dos sectores de la población más pobre del Uruguay, medido por el Mides, por el indicador de contexto crítico, un bono económico. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de muchachos que terminan el liceo. Quinto y sexto. Del 50 y algo por ciento que tiende hoy, que termina en el liceo, de estos jóvenes, los dos quintiles, quinto y sexto, en los dos quintiles, perdón, más pobres, termina el 30%. Y ahí tenemos un problema enorme con el futuro, porque la demanda laboral cada vez te exige una base educativa más importante y si no te condiciona para el resto de tu vida, vos te podés llegar a condicionar. Por eso propusimos un bono, una política de shock, que es darle un incentivo económico cuando termine en quinto y cuando termine en sexto, de alrededor de 6.000 dólares, que va a generar condiciones de estímulo, obviamente contra seguimiento y contra escolaridad, y llegar por lo menos a un 60, 76% de egresos. Sobre todo, este bono es para los dos quintiles más pobres del Uruguay. La segunda tiene que ver con los niños, vamos a terminar invirtiendo 200 millones de dólares en el plan familia, que tiene un componente fundamental en primera infancia, apostando a bajar la pobreza infantil. Eso es lo primero. Y lo segundo es la universalización de las escuelas tiempo completo y tiempo extendido, donde vamos a invertir el primer año, y está previsto y está presupuestado, 150 millones de dólares, porque hay escuelas que tienen dos turnos, que va a haber que hacer la una, va a hacer la tiempo extendido, y va a haber que generar algunas otras. Para que los niños más pobres, los dos quintiles más pobres, tengan la prioridad absoluta de universalizar el poder ir a esos centros educativos. Cuando los equipos técnicos de educación y económicos trabajaron en esta propuesta, hablaron con Nicolás Oliveira y con el programa Más Talentos Empresantes. Porque fue uno de los ejemplos, hoy está la beca Gutiá, hay una beca Cinefoc, que están funcionando y funcionan bien, y que en realidad son estímulos, y el programa Más Talentos es un ejemplo que en realidad es un ejemplo exitoso, y que tiene resultados tangibles, medibles y exitosos. O sea que sí, es complementario.